Ya lo sé, el sueño no me callo, son sueños, ilusiones del corazón, un papel, una carta que quiero, de tu voz, de papeles que trazo, y aunque sé que no estás, y que no volverás, cuando escucho tu nombre estás, porque sé que aunque no vuelvas, sigo contigo, aunque no vuelvas, te esperaré, aunque no vuelvas, no he olvidado, aunque no vuelvas, no cambiaré. Debo ver lo que ya no está lejos, y sacar de todos mis recuerdos, de tu voz, puedo estar, perdido en el tiempo, puedo estar, atrapado en momentos, y aunque sé que no estás, y que no volverás, cuando escucho tu nombre estás, porque sé que aunque no vuelvas, sigo contigo, aunque no vuelvas, te esperaré, aunque no vuelvas, más, no olvidado, aunque no vuelvas, te esperaré, aunque no vuelvas, te esperaré, Es el corazón